Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado 30 de julio de 2022 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Los hechos pasados de pueblos y naciones pueden conocerse por diferentes medios. Desde el oral, imaginando un grupo de individuos sentados en torno a una persona anciana y escuchando sus relatos, o rebuscando en documentos arcaicos, o leyendo libros, o como ahora, con los más grandes avances tecnológicos, y en muchas ocasiones dudando si todo lo que ahí se narra es verdad, o si hay utilización de recursos de multimedio que los alteran a la realidad vivida realmente. La historia virreinal en los medios audiovisuales del siglo XXI. Ese es nuestro tema de hoy, segundo de esta serie. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello, les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho grado, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra distinguida invitada, Nadia Cervantes Pérez, escritora lagunera, doctora en literatura virreinal y con especializaciones en antropología e historia. Actualmente maestra de la Universidad de Princeton, en Nueva York, Estados Unidos. Además de varios idiomas, habla náhuatl. Buenos días, un gusto estar con usted. Y bueno, pues como fondo musical vamos a tener el tema de la película La Misión, de Ennio Morricone. Bueno, pues yo quisiera que platicáramos un poco. Las narrativas de la época virreinal nos llegan por muchas fuentes. Sí, hoy en día el cine, y me refiero yo a las películas, no a la sala de cine, porque creo que estas ya de alguna manera casi todo el mundo están dejando de existir y ya tenemos más las salas familiares. Pero decíamos, ¿el cine es un medio de conocimiento y reflexión sobre la historia realmente? Pues yo digo que sí, y creo que es un medio perfecto precisamente para cuestionar esas historias o esas versiones de la historia que conocemos. Y bueno, hay muchas películas que hablan de temas históricos por esa necesidad de quienes realizan estas películas de revisitar esa historia, revisitar esos supuestos en los que basamos nuestra idea de la historia y nos hacen pensar. Pero claro, cada película, cada historia que se está narrando en esa película, pues tiene la perspectiva propia del director. Y pues eso las hace muy interesantes y una manera buena de aprender historia. Pero claro, siempre teniendo en cuenta esta idea de que pues la historia es de quién la cuenta y cómo la cuenta tiene mucho que ver con lo que aprendemos de ella. Yo personalmente, y muchas personas que aman la historia y el arte, hemos criticado seriamente muchas de las series que se presentan en el cine, películas y demás, porque no van a enseñar, van nada más a entretener e inclusive, me atrevo a decir, las famosas telenovelas van a veces hasta hacer que las personas sufran, lloren. ¿Podríamos decir que hay un cine que pueda enseñar al mismo tiempo que entretener? Yo digo que sí, esa es la diferencia de un cine mucho más convencional, más apegado a la estética como del cine de Hollywood, ¿no? En donde lo que se busca es más entretener. Pero existe también otro tipo de cine en el que el tema histórico se toma más seriamente y que al mismo tiempo que nos entretiene, también nos enseña mucho. Y también recordemos que la historia misma en siglos anteriores también tenía ese propósito, sobre todo en la época del Renacimiento, ¿no? Enseñar y entretener era uno de los objetivos de la historia misma, ¿no? El autor de la historia quería mostrarnos una situación pasada, pero también lo trataba de hacer de una forma que entretuviera al lector, que le resultara atractiva. Y bueno, ahora con los nuevos medios audiovisuales, pues también tenemos esta tensión entre enseñar y entretener. Unos lo hacen mejor que otros, definitivamente. A ver, yo quiero, a ver si puedo presentar la siguiente pregunta. En los documentos escritos, nosotros leemos, ya sea un libro, ya sea un papiro, lo que sea, leemos. Y es nuestra imaginación la que genera las imágenes. Vamos a ser redundantes en ese aspecto. Sí. Pero en el caso particular del cine, hay un lenguaje visual, pero además generalmente se le agrega una música y se le agregan efectos especiales. ¿Cómo ayuda esa situación al hecho de que podamos nosotros entender más claramente la historia? Pues, pues podemos entender más claramente la historia, pero podemos entender más claramente la visión del director que tiene de esa historia. Y por ejemplo, no es lo mismo utilizar una música como la que tenemos de fondo en este momento, que se usa en la película La Misión, una música bellísima de orquesta, a utilizar una música como en las películas de Mel Gibson, que hizo una película llamada Apocalipto, en la que usa música de acción. Entonces, esa diferencia ya nos está encaminando a percibir o a considerar la historia de dos maneras muy diferentes. Y lo mismo con el lenguaje visual, los movimientos de cámara, que si son muy rápidos o si son muy lentos, está cambiando mucho lo que el director quiere que nosotros entendamos de esa historia. Entonces, sí puede, sí ayuda mucho, pero también hace esa historia muy, muy subjetiva. Bueno, regresando precisamente a la película que acabo de mencionar, el caso de La Misión, digamos, la escenografía es maravillosa, ¿no? Este es el Iguazú, la selva, los vestuarios de los guaraníes, su ropaje, pues que casi no había, ¿verdad? Pero bueno, sus armas. La forma como vivían los jesuitas que van a evangelizarlos. La forma como se desarrolla la película por parte de los soldados portugueses, si mal no recuerdo, que eran los que... Y la forma como actúan aquellos que tienen intereses, pues, bastardos, llamaría yo, por apoderarse de las riquezas. Detrás de todo esto, ¿qué mensaje hay de los elementos, de los actores, en el caso, por ejemplo, particularmente de La Misión? Sí, bueno, La Misión, una película del británico Roland Hoffé, si no me equivoco. Sí, fue una película de 1986, de las primeras que toman el tema histórico, pues, muy seriamente. Y en ese sentido, sí, la manera en que nos presenta el ambiente, el personaje, los vestuarios de los personajes, y todo ese contexto, realmente nos ayuda a imaginarnos cómo fue esa realidad en ese tiempo. Ahora bien, en cuanto a la manera en que se representa al indígena, aunque sí vemos de una manera, digamos, adecuada y clara cómo era su vida en ese tiempo, la historia se desarrolla en el siglo XVIII. También se le ha criticado a esta película una exotización de los indígenas. Los personajes indígenas están poco desarrollados en comparación con los personajes europeos, los españoles, los españoles sobre todo, ¿no? Los portugueses también están un poco estereotipados. Pero eso con el propósito de resaltar las cualidades y las virtudes de los personajes españoles, en particular los jesuitas. Ahora bien, la verdad de las cosas es que difícilmente para la inmensa mayoría de la población el tema tratado en la misión era desconocido. Yo creo que se necesitaba incluso tener una profundidad muy grande en el conocimiento histórico de Paraguay, del sur de Brasil, del norte de Argentina, ¿sí? Para conocer esos hechos tan terribles que sucedieron ahí. Entonces, ¿podríamos decir de alguna manera que el cine ayuda a conocer algunos aspectos poco conocidos? Pues sí, por supuesto. Claro, la película no nos está dando la clase de historia. O sea, hay que conocer un poco ese contexto. La historia se desarrolla, como ya dije, en el siglo XVIII, en el contexto del llamado Tratado de Madrid, en el que se decidió, o se puso fin a una disputa territorial entre España y Portugal en el Amazonas, y se le dio cierto territorio, parte del territorio a Portugal. Y entonces, en este territorio había una disputa entre los esclavistas portugueses que entraban al territorio de España, dominado por España, a llevarse indígenas para ser esclavos, ¿no? Y al final, se decidió que Portugal se quedaría con esta parte del territorio. Entonces, es un drama con un final, pues, en el que el héroe, los héroes de la película, pues, pierden. Y el protagonista, que lo protagoniza Robert De Niro, es un español que él mismo, en un principio, ayudaba a los portugueses, era este cazador de esclavos, y sufre esta conversión, y se une a los jesuitas en una misión muy alejada de todos los pueblos españoles, en la Amazonia, en donde se evangeliza, educa a esta población de guaraníes, y finalmente, como España pierde ese territorio, la conclusión, no se muestra explícitamente, va a ser que esta comunidad de guaraníes va a ser esclavizada. Y en ese sentido, el mensaje de la película, pues, es bastante claro. Los jesuitas son los buenos, son los que ayudan a los guaraníes, los protegen, los portugueses son los malos, pero hay también este conflicto de intereses políticos y religiosos dentro de los, de la misma, imperios europeos, ¿no? Ese es el mensaje, y yo, por ejemplo, esta película se la muestro a mis estudiantes, y ellos, que también han tomado otros cursos en cuestiones culturales, siempre me dicen que, bueno, aquí ven también esta idea de, o este tropo del salvador blanco, en el que el europeo es, al final, el héroe, y los indígenas también cumplen la función del tropo del salvaje noble, que son seres muy buenos, de corazón, nobles, y aceptan de muy buena gana, pues, la evangelización, aunque al principio sí que todo empieza con más violencia por parte de esa comunidad guaraní, que no quiere dejar entrar a los jesuitas. Yo creo que sí, definitivamente nos muestra esta película, y ahorita vamos a comentar de algunas otras realidades de la época. Por ejemplo, esa lucha entre España y Portugal se había iniciado desde el siglo XVI, justamente el papa Alejandro VI había resuelto el tema con aquella bula alejandrina, precisamente la interalius acta, que creaba un paralelo a partir del cual hacia el oeste quedaba España y hacia el este quedaba Portugal, pero no había sido definido ese tema, ese mapa. Hay un aspecto muy interesante, me voy a mover de época completamente, voy a manejar el mismo criterio de la función del cine, como enseñar y entretener. Bueno, hubo unos personajes maravillosos durante la intervención americana en México, que la guerra de 1847-48, que habían sido completamente olvidados en México, es más que no se conocían, más que quienes se habían dedicado explícitamente al estudio de esa guerra, o un poco más amplio, los conocían, que era el famoso batallón de San Patricio. Y este, pues generalmente le podemos preguntar a cualquier mexicano, sabía la historia de los niños de héroes, sabía aquello de que si hubiera parque no estarían ustedes aquí, etcétera, etcétera, pero del particular del batallón de San Patricio no tenía la más mínima idea. Fue a raíz de una película, precisamente sobre el batallón de San Patricio, que se tuvo noción de este grupo tan importante en la historia de México. Y bueno, pues sería el concepto precisamente de cine. Vamos a hacer una hora de pausa y continuamos platicando sobre este tema. Vamos a pausar. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, la historia virreinal en los medios audiovisuales del siglo XXI. Con nosotros, la doctora Nadia Cervantes Pérez, escritora lagunera. Ella es doctora en literatura virreinal, con especializaciones en antropología e historia, y maestra de la Universidad de Princeton. Doctora, hace un momento comentábamos acerca de la primera película que era la misión que se efectuó en Centroamérica, particularmente lo que hoy sería una región colindante entre Paraguay y Brasil. No sé si alcanza Argentina, creo que es el triángulo famoso aquel. Sí, sí. Pero usted nos comentaba de otra película muy interesante, que también podemos hablar de ella, que es La Otra Conquista de Salvador Carrasco, de 1998. Claro, esa me interesa mucho, porque es un contrapunto interesante a la perspectiva de la misión, que fue producida, bueno, dirigida por un británico, desde una perspectiva, pues, como externa a nuestra realidad o a cómo nosotros percimos la historia como latinoamericanos. Y esta, La Otra Conquista, es de Salvador Carrasco, que es un director mexicano, que se formó en Estados Unidos, de hecho, pero mexicano, y que trató de retomar ese mismo tema, sobre todo lo de la, se refiere a la conquista espiritual, cuando habla en su título de La Otra Conquista, en oposición a la conquista militar. Y a diferencia de la misión, aquí hay una crítica muy fuerte a los misioneros, al poder de la iglesia y a su misión evangelizadora en el Nuevo Mundo, específicamente en la Nueva España. Esta película tiene lugar justo después de la conquista de Tenochtitl, en unos años después, y sus protagonistas son, aquí sí, son protagonistas indígenas, al igual que españoles. Hernán Cortés, Fray Diego es otro de los protagonistas de español, pero también Tequishpo y Topilzin, que eran dos hijos de Moctezuma. Topilzin era... Y Tequishpo, hija legítima de Moctezuma. Y entonces, en este drama entre todos estos personajes, pues el director nos muestra el gran conflicto, el gran sufrimiento y la gran pérdida por parte de los indígenas, de su religión, de su cultura, de sus creencias, y lo que significó la imposición del cristianismo y de una nueva forma de vida. Es una película donde hay mucha violencia, muchas escenas de batallas, sacrificios, incluso violación, y esto yo creo que era la intención del director, de no romantizar tanto la evangelización, que no fue un proceso sin sufrimiento y sin violencia, al contrario, muy doloroso. Una pregunta, ¿cómo se insertaría, por ejemplo, esta película en la recientemente, bueno, no tan reciente teoría de la guerra negra o de la visión negra de España en la conquista de América Hispánica? Bueno, sí, o sea, durante la época virreinal, pues imperios en competencia con España se dedicaron a señalar la brutalidad del yugo español en América, y eso se le llama la leyenda negra, pero eso, bueno, con intención precisamente de quitarle legitimidad ante el mundo a lo que España estaba haciendo. Pero yo creo que en un contexto contemporáneo no se trata, bueno, en mi opinión, esta película no es lo que intenta hacer, no tanto desprestigiar España, sino simplemente mostrar más la perspectiva indígena, y en esta película se habla muchísimo en náhuatl, los personajes hablan en su idioma, y creo que eso era más la intención, más que desprestigiar un lado, era mostrar el sufrimiento del otro. Excelente, gracias. Ahora bien, así como en ciertos libros existen los famosos bestsellers, algo que, perdón, me confieso, prácticamente no los busco, no los leo, yo no soy fan de los bestsellers, también en cine pueden aparecer películas de esa naturaleza. A ver, vamos a ver si no me equivoco. Mel Gibson es un personaje muy conocido por su violencia, por sus películas de acción, donde la sangre corre a raudales, pero él actúa en una película llamada Apocalipto, entre esos temas, ¿qué podemos decir de ello? Sí, Apocalipto, otra película también con una estética muy diferente, mientras que Carrasco se enfocaba mucho en el desarrollo de sus personajes indígenas, y la violencia que muestra es como muy simbólica. Si tú en la película te das cuenta, o sea, hay muchas como pausas estéticas, en donde solamente lo importante es apreciar la imagen. Con Mel Gibson, como ya mencionó usted, se caracteriza por sus películas de acción y violencia, películas de corte épico, y entonces Mel Gibson hizo esta película en el 2006, justo cuando se hizo como muy popular una idea del fin del mundo maya, entonces aprovechó esta idea para sacar su película Apocalipto, que es precisamente sobre la civilización maya, y la llegada de los europeos al nuevo mundo, así termina la película. La película tiene una trama completamente entre personajes indígenas, excepto hacia el final, la llegada de los europeos interrumpen este conflicto entre comunidades mayas, y también Mel Gibson es una figura bastante polémica en el tratamiento del sujeto de los protagonistas, sobre todo con, ay, se me fue el nombre de esta película, en donde el protagonista es Jesús, y en donde la comunidad judía la criticó mucho por la manera en que Mel Gibson los representa, como los traidores, y bueno, pues en ese contexto, Mel Gibson hace esta película, que es muy entretenida, es una película completamente de acción, es toda una, es la huida del héroe, está huyendo de un pueblo maya, que practica sacrificios humanos, y que está cazando a miembros de otras comunidades mayas para sacrificarlos, entonces hace del sacrificio humano un espectáculo, es un tratamiento completamente distorsionado, creo, de las civilizaciones mayas, aunque se basa en crónicas, sobre todo franciscanas, realmente lo que él busca es crear un efecto en el espectador, de horror, de miedo, una emoción fuerte en el espectador, entonces, sí vemos que no tiene nada que ver con las dos películas que acababa de mencionar, y aquí, ¿qué más? Pues también entra en el estereotipo de los indígenas, podría decirlo. Entonces, podríamos decir que es más comercial hacia el lado de Mel Gibson que lo que podríamos hablar de historia. Completamente, completamente, o sea, aquí la historia es más un pretexto para su película de acción, que realmente el tema de la película. Me gustaría que nos comentara de otra película, que es importante, también La lluvia. Esa es una de mis películas favoritas, y creo que ahí sí, la directora, es una directora española, y sí Albollain, que ha ganado muchos premios en España, una de las pocas directoras mujeres, y ella trata el tema de manera muy seria, pero también muy interesante y muy compleja, porque hace un paralelismo entre el pasado y el presente. La historia de también La lluvia se centra en un proyecto de un grupo de cineastas, cineastas, el director de hecho lo protagoniza Gael García Bernal, cineastas que son de México, de España, de varios lugares, que llegan a Bolivia a filmar una película sobre Cristóbal Colón, y esto con el fin de desmitificar la figura de Cristóbal Colón, de criticar a la figura de Cristóbal Colón, a presentarla también desde una perspectiva menos romantizada, y entonces ellos van a Bolivia, van a Bolivia, ¿por qué? Porque es un país en donde produce una película, sale mucho más barato, y cuando llegan se encuentran con que hay un conflicto en la ciudad de Cochabamba, en donde van a filmar la llamada Guerra del Agua, en la que una compañía multinacional estadounidense ha ganado los derechos para modernizar digamos el sistema de agua de la ciudad, pero eso encarece el costo del agua de una manera pues exagerada, y la mayoría de la población de la ciudad de Cochabamba es una población indígena con pocos recursos, y entonces los indígenas se manifiestan y protestan contra esto, y entonces están en ese contexto de conflicto, llega el grupo de cineastas a tratar de filmar su película, su protagonista, Atuey, que es el líder indígena de los, ahí está la tribu caribeña en donde llegó Cristóbal Colón, se me va el nombre, pero el protagonista que va a ser el papel, este papel principal de la película, pues también es el protagonista líder, de la protesta en Cochabamba, entonces hay esta figura que tiene este doble papel, y la historia y el presente se entrelazan de una manera increíble, y entonces es muy claro para el espectador ver cuáles han sido esos legados del colonialismo, y la situación de la población indígena, y cómo se sigue enfrentando a estos ciertos poderes contra los que muchas veces no puede, bueno, en la historia nunca triunfó, en el presente esta película termina como de una manera más optimista, porque al final estas protestas tienen éxito, y la compañía multinacional tiene que salir de Cochabamba, y los indígenas logran su objetivo. Muy interesante, porque en realidad podemos ver que en la historia la figura de Cristóbal Colón ha sido dimensionada injustamente, porque en realidad el señor tenía cada cosa que habría que analizarlo, y hoy sigue habiendo mucha gente que lo defiende, y muchas ciudades como Torreón, tenemos una estatua inmensa de él, cuando habría que cuestionarnos si realmente es correcto tener a un personaje como Cristóbal Colón, no sé qué. Sí, así es, no, yo, bueno, yo recuerdo, yo es de niña en la primaria que estudié aquí en Gómez, de hecho, y me acuerdo que cada 12 de octubre nosotros hacíamos un trabajo sobre Cristóbal Colón, y coloreábamos con la bandera de España, y era una visión completamente romantizada de esta figura, y no fue sino hasta, yo creo, mi posgrado, en el que lo leí, leí su diario, y me di cuenta de que es una figura con muchos claroscuros, y que debería ser considerado en toda su dimensión, y no nada más verlo como lo queremos ver, ¿no? Sí, definitivamente, yo tuve, yo también estaba con esa misma idea hasta que tuve oportunidad de estar en Santo Domingo, en República Dominicana, que fue la base de él, y ahí conocer otra visión, otro Cristóbal Colón, luego leer un poco las famosas cartas que envía al rey de España, y todas las relaciones, pero bueno, entonces, esto está contenido en la película, también la lluvia. Así es, sí, buenísima película, la recomiendo, sí, si no, si el auditorio no ha podido ver ninguna de las que estoy nombrando, esa debería ser la número uno. Yo creo que sí, vale la pena, vale la pena mencionarlo. Vamos a hablar de otra película, pero se nos está acabando el espacio de este blog, que nada más quisiera que nos diera alguna indicación de ella, y regresamos a platicar de ella, que sería El abrazo de la serpiente. Sí, claro, también muy buena película, lo que puedo decir es, una película del director es Ciro Guerra, es una producción en conjunto con Colombia, Venezuela y Argentina, me parece, del 2015, una película más reciente, y que también toca el tema desde dos perspectivas en el tiempo, es una película histórica, pero de un pasado más reciente, del siglo XX ya, y trata sobre, el tema de fondo es la llamada fiebre del caucho, que podemos ahondar un poco más en el siguiente bloque, y aquí el protagonista es un chamán indígena del Amazonas, una película también muy interesante desde el punto de vista religioso, en el que ya vemos mucho más, cuál es la perspectiva indígena en cuanto a la religión. Esas fiebres, esas fiebres, la fiebre del caucho, y si habláramos de Chile, hablaríamos de la fiebre del cobre. Así es. Vamos a hacer una breve pausa, y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia, estamos platicando con la doctora Nadia Cervantes Pérez, escritora lagunera, ella es doctora en literatura virreinal, con especializaciones en antropología e historia, maestra de la Universidad de Princeton, y bueno, pues ella habla varios idiomas, como entre otros el náhuatl. Nuestro tema es la historia virreinal en los medios audiovisuales del siglo XXI. Ya nos ha platicado la doctora de algunas películas interesantes, empezamos con La Misión, después La Otra Conquista, Apocalipto, también La Lluvia, y estaba comentándonos del abrazo de la serpiente. Así es, sí, película, como ya dije, en conjunto con Colombia, Venezuela, Argentina, el director creo es colombiano, y creo que esta película estuvo nominada a un Oscar, si no me equivoco, también muy buena película, muy poética en su estética, en blanco y negro, como para darle, no sé, un toque de documental, me recordó mucho a la película Roma de Cuarón en ese sentido, en esa estética, y esta película trata más sobre las consecuencias del colonialismo, porque, como dije, tiene lugar a principios de 1900, esa es una parte de la trama, otra parte de la trama es a mediados de 1900, el protagonista, como dije, es un chamán amazónico, el último de su tribu en el Amazonas, debido a este exterminio que ha sufrido la población indígena del Amazonas, debido a la fiebre del caucho, lo que fue una lucha entre muchos países, y sobre todo entre Perú, Colombia y Brasil, por extraer este recurso natural del Amazonas, y lo que hicieron fue prácticamente, pues, esclavizar y exterminar a la población indígena de este lugar. Entonces, este chamán lo vemos primero en 1909, como un personaje joven, quien se encuentra con un científico alemán, que lo está buscando, porque está muy enfermo, está perdido en el Amazonas, y ha llevado muchos años ahí, está muy enfermo, y necesita una cura, y le han dicho que él es el indicado para ayudarlo, porque él conoce esta flor muy rara, muy poco encontrada, que la cultura del chamán, con la que él siempre ha trabajado, entonces le pide que lo ayude, y entonces parte de la trama es ese viaje a buscar esta flor, ya cruna se llama, y luego hay una trama, en 1940 ya vemos a este mismo chamán, pero ya mucho más viejo, y llega un también científico, ahora norteamericano, buscando la misma flor, le dice él que está buscando la flor, pero en realidad está buscando más fuentes de caucho, entonces lo engaña, para que le ayude a buscar esta flor, porque sabe que donde está esta flor, va a haber mucho más, mucho más caucho, el chamán siempre desconfía de los blancos, pero al final los ayuda a los dos, y también es una metáfora de la pérdida de la cultura, el chamán viejo se está olvidando de muchas cosas, de su cultura, le dices que ya no me acuerdo dónde está, tú me tienes que ayudar a encontrarla, y bueno, es como seguir unas huellas del pasado, para encontrar ese pasado y esa memoria indígena, entonces me encanta por eso, muy simbólica, muy poética, nada que ver con la película dada de Mel Gibson, estilo Hollywood, nada que ver, si no estás acostumbrado, pues a lo mejor en ocasiones puede resultarte un poco lenta, pero yo creo que sabiendo bien el contexto y la trama, se puede apreciar lo hermosa que es esta película. Interesante, realmente, de pronto mi mente viajó a la epopeya de Gigalmés, en algún momento dado, por la búsqueda de la flor, ¿verdad? Sí. Ahora, una pregunta, el cine, o sea, volvemos a lo mismo, las películas, la cinematografía, ¿cómo puede ayudar a una reflexión crítica sobre el pasado y el presente? Pues, ayuda mucho dependiendo del director, ¿no? Yo creo que directores como Isier Boyaín, Salvador Carrasco, Ciro Guerra, realmente están buscando, a través de su cine, de su película, hacernos reflexionar sobre cuáles han sido las implicaciones y las consecuencias de la historia virreinal y la historia de conquista y de colonización en América. Y en el caso de Isier Boyaín hay una crítica bastante fuerte a la manera en que contamos la historia, porque uno de los protagonistas, que es el director de cine, Gael García, él está obsesionado con mostrarnos a Cristóbal Colón en toda su dimensión de demostrar al mundo la injusticia que se ha hecho con los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo es incapaz de ayudar a la población indígena de Cochabamba, que está en un problema, sobre todo de su protagonista indígena. Entonces es como a veces nosotros en nuestra mente somos como, tenemos estos ideales de justicia y estamos muy seguros de que estamos haciendo lo correcto, o estamos pensando lo correcto, pero luego en la realidad no actuamos cuando es el momento de actuar y el momento de demostrar que lo que pensamos es verdad. Entonces en ese sentido sí que nos hace estas películas reflexionar sobre cómo consideramos la historia y que no nada más es una cuestión de ideas, sino que es una cuestión de acción. A ver, estoy pensando lo siguiente. Este nuevo cine donde se da voz a los vencidos, se da voz a que los protagonistas son los indígenas, es radicalmente diferente. Aquellas películas que yo recuerdo en mi infancia, por un lado las películas western, donde el indígena americano, los pies negros, los apaches, eran los malos. Y cuando aplaudía la gente en el cine, era cuando llegaba la caballería a matarlos. Así es. En el caso particular de México, hubo muchas películas donde los indígenas eran los malos. Inclusive se podía justificar matanzas como Tomochic, por ejemplo, donde los indígenas atacaban y eran destruidos. Este tipo de cine, podríamos decir, que tiene la idea, como platicábamos muy al principio, de enseñar, al mismo tiempo que entretener, sobre una visión diferente, dando protagonismo a quienes sufrieron las consecuencias de una colonización. Sí, pero la cuestión es mucho más compleja, ¿verdad? Tenemos este, como usted ya mencionaba, este maniqueísmo, en la manera en que tradicionalmente se ha representado al indígena, como el malo, al blanco, el bueno, o el europeo es el bueno, el indígena es el malo. Pero también hay como representaciones que no son tan maniqueístas, pero que también entran en el estereotipo y que no le dan a ese protagonista indígena, no lo presenta en toda su complejidad. A veces el indígena es como solo el ayudante del bueno, que siempre va a ser un blanco, un europeo, o un personaje occidental, ¿no? O occidentalizado. No sé, se me ocurre, hablando de westerns y estas ideas, ay, ¿cómo se llamaba? Esta también fue serie, fue película que la hizo recientemente Johnny Depp de este vaquero y este indígena que son amigos, Apache, creo que es él, en el que, digamos, trabajan juntos por la justicia y en este caso, pues el indígena es el llanero solitario. Ok, todo es el otro. Sí, sí, sí. Y Toro es solo el acompañante realmente del protagonista, ¿no? Además era tonto. Sí, en inglés se llama tonto. Sí. Y eso me parece también súper denigrante. Y bueno, entonces está también esa representación. O en la película de Mel Gibson, toda la película es sobre indígenas, pero aún así son estereotipos, no son personajes complejos. y no se trata de mostrarlos como buenos y a los europeos como malos, tampoco se trata, eso es otro tipo de maniqueísmo que también está simplificando la historia, ¿no? sino más bien yo creo que un nuevo cine, el nuevo cine que se está haciendo sobre indígenas es un cine en el que el protagonista es indígena, pero tiene un desarrollo durante toda la trama, podemos ver más sus emociones, su manera de pensar, su concepción del mundo, eso es lo que representaría un nuevo cine. Y bueno, los indígenas también han hecho su propio cine, ser director indígena sería también otra indicación de que este es un cine diferente y los hay y y de hecho hubo una película muy reciente que se llama Nudo Mixteco de una directora indígena que es de 2021, acaba de salir, no la he visto todavía, pero pero ha tenido buena recepción y yo creo que entre más películas se hagan así, pues será mucho mejor para ampliar nuestra perspectiva. Y qué interesante, estaba recordando ahorita de las primeras películas donde vemos al indígena ya no bajo esa perspectiva del enemigo, el traidor, romántica y shock, donde Pedro Infante haciendo el papel de un indígena da una filosofía muy especial del amor y del cariño y la otra película que también me llegó a la mente fue Viento Negro, donde un indígena sacrifica sus manos por salvar a todos al separar un tren que puede destrozar a la población. Entonces, eso plantea. Entonces, ¿podemos hablar de que hay nuevas perspectivas del cine convencional y del cine alternativo sobre temas virreinales? Bueno, ya en cuestión de temas virreinales, el único que podría clasificar como cine alternativo tal vez sería también la lluvia, aunque también se le ha criticado, porque para ser un cine alternativo verdadero tendría que ser radicalmente diferente. Y bueno, eso también es cuestión de la recepción, del público que ve esas películas, ¿no? Si se hace un cine completamente diferente, se va a consumir de la misma manera que el cine tradicional que tiene tantos espectadores, ¿no? Que llenan salas de cine. Entonces, esa es también la cuestión, el dilema, ¿no? un cine alternativo sería, para mí, tendría que ser hecho por un director indígena con protagonistas indígenas que mostraran más su manera de ver la historia y la vida. No he visto una película así todavía. Como digo, hay varios directores indígenas, pero normalmente son muchos documentales o historias sobre cuestiones más contemporáneas, pero no he visto nada sobre una revisión histórica por parte de un director indígena. Sería muy interesante, realmente, sí, no, 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 no he visto yo tampoco ninguna sobre un director indígena, pero sí podemos ver nosotros algunas documentales, algunas que hablan precisamente de esa otra visión de lo que sería el virreinato, la época virreinal, y también está cambiando la estructura, como ya, por ejemplo, se está cambiando mucho la estructura de la Edad Media, que siempre se consideró exclusivamente oscura, y hoy hay investigadores muy serios que dicen eso no es cierto, y el virreinato en México, en la historia de México, el virreinato equivaldría exactamente a la Edad Oscura, y nada más equivocado, porque el virreinato representa, uno, el nacimiento de México, dos, las grandes obras virreinales, las catedrales, etcétera, toda la cultura virreinal, nace en esa época, son 300 años de un desarrollo cultural increíble de un arquitectónico maravilloso. Definitivamente, es la época también, una época en donde de repente entran en contacto culturas muy diferentes, y bueno, cuántos diccionarios en lenguas indígenas no se hicieron, cuántos textos bilingües no existieron, toda esa riqueza cultural pues fue producto de esa época. Doctora Nadia Cervantes Pérez, muchísimas gracias por este programa tan interesante sobre el cine y la época virreinal, la historia de México. El próximo sábado, ya es 6 de agosto, el próximo sábado, pues este, platicábamos de la posibilidad de hablar de la tira de la peregrinación, el código Boturini, ¿verdad? Así es, sí. Y analizarlo como un ejemplo de migración entre muchos pueblos que incluso no sabemos ni su origen ni su destino. ¿Qué le parece? Me parece excelente plática y sí, ya estoy emocionada de poder hablar de eso también con el auditorio y gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general y su, gracias a mi compañero Roberto Ríos en los controles de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, y a escucharlos, esperamos el próximo sábado 6 de agosto. Muchas gracias, muy feliz fin de semana.